qué fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube ese servidor gm es snipe como todo me conoce para lo que no me conozcan venir conociéndome suscribiéndose a la página prendiendo la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones que vamos a estar subiendo por acá por el canal chicos reacción a hunters me dijeron que la reacción varias veces aquí en el chat así que parece que este mantiene un fanbase donde la gente lo apoya y eso es bueno los chicos que tienen talento necesitan apoyo pero este chico tendrá talento bueno vamos a ver yo les dije que si no me siento si está bien no me entretiene más tener problemas verdad ok humildad 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 demasiada loco es demasiada solamente la gente no lo tenía el nombre por el pero bueno hay que verlo hay que verlo hay que tenerlo loco la canción me está dando me está dando un feeling como de de hawaii no las olas como diablo lo vio esta bien no canté victoria todavía ok está bien está bien no canté victoria todavía ok vámonos coño 7 de ese Buena tumbadita Que se acaba de dar No loco Choque la autopista 27 de febrero Otra vez What the fuck Pero le rompiste los pies No le podías tirar a la cabeza Mira, esa granada No puede entrar No, son mentiras de diablo Yo le voy a dar para atrás a Vaina Tú estás loco Robert, ven a ver Dime si esta Vaina entró Mira, mira, mira Tú estás loco A mí el soltó la granada un poquito antes Pero es que Tú estás viendo el rojo Donde está esa vaina Ahí es que tuvo que haber picado esa granada Tú no me puedes a mí decir Que esa granada entró Por ese maldito Por ese hoyito Me tienen harto ustedes Me están diciendo Que entra Que la granada siempre entra Y qué clase de brujería Que te están llevando Esta granada Que están entrando Tú viste el rojo Uy, caballero Siéntese Siéntese Uy, sin miedo al éxito Se tiró Ok Ok, te escuchamos Te escuchamos Sigue noqueando Pero en qué car... ¡Uuuh! Loco, no estaba ni viendo Casi, casi me lo pierdo Está bien Coño, pero Los nombres que estoy viendo Que él tumba, loco Literalmente Son nombres Que han aparecido ya varias veces Pero, ¿y qué pasó Tegersin En esta partida, manito? ¿Se ahogó? Se quedó FK fue loco Dijeron No, aquí están jugando los bots Dijo él No, me voy a ahogar Entré para cumplir Nada más Paso a saludar Ando en clases Manito Que te vaya bien, manito Y gracias por saludar Chester Uy, hablando de Furious Gaming El ping El ping lo tiene 140 Para que ustedes vean Él le está pegando Lo que pasa es que con el ping ¿Viste? Por eso fue que Tegersin se ahogó Porque mira Así que lo están matando Ojo Rema también Ok Interesante la situación Que estamos viviendo acá Están cayendo Unos nombres Peligrosos Viene segunda parte De Highlight Que lo que Lo único que recuerdo Es que mi pantalla Estaba en negro Coño, pero ni flash Espérense Yo no soy loco Un segundo Aquí Coño, pero ni flash Loco Bien Bien loco Muy bien Con la mira de punto Pero ¿Y qué hacía ese tigre Ahí cagando El ojo Tras, tras, tras Ok Ah, pero es que el otro Se puso a averiguar ¿Te vieron eso? No era ni a ese Que le estaba disparando En el aire se lo lambió Buena Hey 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 Supiste elegir la música Supiste elegir la música Buen headshot Inteligente Por eso, viste Por eso es que a mí me gustan Los disparos con los rifles Coñazo Porque es que esa es la vaina Eso es lo que yo estoy buscando Tú con un M4 Está bien que tú le pegue Tres hechos para tumbarlo Pero tú tienes que tener Una precisión del coñazo Para tu tumbarlo Así Ahora con el rifle Un solo fuetazo Ya Está sentado para tu casa No jodas más Ya Yo vi a un Storm Quesada Fue lo que yo vi ahí Storm tiene un nuevo rooster O ese man siempre ha estado ahí No, no hay forma manito No había forma Uy, se lo metieron No, pero si te dejas comer Loco Eso es como que te invitan A un party loco Y te digan Wey, hay bebida No, y tú sabes Cómo se usted pone Y como quiera Se va bebiendo Ok, le pegó en el pecho Está bien Pero fue un noque Fue un noque Mira ahí Que sobas El ping No, pero buen lugar Buen lugar Para pararse Que agarraron Esos dos Buena Buena Furious Gaming El caca ¿Y qué Furious Gaming Es que estamos viendo aquí Loco? Furious Gaming El caca Es el equipo De SWAT Loco Eso todavía está vivo Ahí Por averiguar Bien Mira, mira Fue averiguado Ahí Ahí Fire Buen dropshot Loco Pero lo dejaron A un pedo Bien Bien Ok Le vienen dos Le rompió el pie a uno Se quedó sin bala Con el otro No Cómo diablos No lo tumbaron Loco Ok Uno Ese otro No lo Yo iba a decir Loco Que no lo tumben ahí Vamos a tener problemas Se acabó Ok Ok Mira No te lo voy a negar No te lo voy a negar Muy buen video Loco Muy buen video Un video de 8 minutos Y el tiempo se fue rápido No me aburrí Eso es muy importante Ok Eso es muy importante Tío Pusiste unos muy buenos clips Supiste Escoger la música bien Así que Que hay que dársela Loco Si les gustó el video chicos De su suculento like Le voy a dejar el link Del panita ahí abajo Para que vayan Y lo apoyen No sé si él tiene un Instagram Donde él suba más contenido Ni nada de eso Pero yo voy a taggear el YouTube Porque ahí fue que Ahí fue que lo vi Bueno Si es que lo encuentro Si no Me tocó encontrar Su Instagram Así que por si acaso Déjenme ir al Instagram Y se lo voy a poner acá Por si acaso No encuentro el link De cuál poner Ahí está La página del Instagram Del panita Para que ustedes vayan Y lo apoyen chicos Ok Ya sería hasta la próxima Se me cuida mucho Y que mi Dios Me los bendiga Peace out